Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida. El 20 de junio de 1820, la ciudad de Buenos Aires vio partir a una de las más grandes figuras de nuestra historia, el general Manuel Belgrano. Hoy, muchos años después, su grandeza sigue presente. Nos encontramos aquí reunidos para recordar y honrar su memoria a través de su máxima creación, la bandera nacional, celeste y blanca, emblema de soberanía en el mundo y símbolo de fraternidad. El 20 de junio de 1820, la ciudad de Buenos Aires, la bandera nacional, celeste y blanca, emblema de soberanía en el mundo y símbolo de fraternidad. Bueno, bienvenidos chicos. Hoy vamos a hacer la promesa de la bandera y en esta oportunidad vamos a recibir a la bandera de ceremonia. Nos ponemos de pie y recibimos con un caluroso aplauso a la bandera de ceremonia. ¡De pie, Sam! ¡De pie, Sam! Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los árboles de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores de los que fundaron la nacionalidad, defendieron y promovieron con sus luchas y sus sacrificios, triunfos y derrotas. Esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad. ¡Alumnos! Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca al ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y de nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. Representa el esfuerzo de sus habitantes, de sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, ¿prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres, justos, aceptándolos solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables? ¡Sí, sí, lo creo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Joel Gabriel Fleitas Ulises Francisco González Piccinini Milagro Guadalupe Guamán Clemente Morena Ailín Madera Michelle Araceli Martínez Martínez Arianna Ortiz Santiago Joaquín Ortiz Gutiérrez Arnaldo Tomás Sánchez Medina Y los alumnos de quinto grado Daría Barrios Alonso Amanda Antonella Cantina British Arianna Agustina Cantini British Jale Diana Cruz Siamara Ailén Núñez Herrero Mateo Santino Palorma Maglieri Tobias Ezequiel Pastor y Salinas Ramiro Roberto Rivas Ambar Rodríguez Ambar Rodríguez Ambar Rodríguez Marco Antónimo de Ambar Rodríguez 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 Gracias por ver el video.